A ver chicos, quiero explicaros un poco cómo es mi forma de digitar ciertas aperturas en arpegios y tal. Normalmente me estáis escribiendo a menudo, sobre todo por redes sociales, por Instagram, por Facebook y tal, preguntando mucho o diciéndome que es que no puedo abrir suficiente, que tengo problemas para la posición. Entonces, yo soy partidario un poco de que realmente la posición de cada uno viene a través de su comodidad. No de que sea una postura la única correcta en el mundo, porque bueno, ya sabemos que cada uno tiene una estructura diferente, tiene una complección diferente, con lo cual la mano puede ser más grande, más pequeña, puede tener una musculatura diferente, etc. Entonces, ante eso, lo único que os puedo decir es que tenemos que intentar estar cómodos. ¿Vale? Y cómo podemos intentar ver que estamos cómodos cuando no hay aquí ninguna rigidez y no hay, digamos, ángulos complicados, ¿no? En el momento que nosotros queramos hacer este tipo de puente aquí, nos va a doler bastante y esto nos va a provocar que no podamos tocar en condiciones, ¿vale? Entonces, me refiero, no más allá de un lick, ¿vale? Sino algo muy extendido nos va a costar trabajo. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos intentar visualizar todas las posiciones que queremos tocar. Por ejemplo, arpegios, me preguntaban justamente ayer, arpegios de dos cuerdas o de tres cuerdas, por ejemplo, menores, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en vez de hacer una posición que me haga esto en la muñeca, ¿vale? Pues sencillamente intento dejar que todo esto esté lo más recto posible, con lo cual no voy a estar forzando nada. Y eso puede ser desde esta posición, ¿vale? En la que el brazo llega hacia atrás, ¿no? Y viene totalmente recto. Fijaros que el dedo este, la forma que tiene, es casi como si estuviera señalando, ¿vale? Y a partir de aquí... Estoy cómodo, ¿vale? Otras posturas podrían ser perfectamente, en vez de tan hacia abajo el codo, un poquito más hacia afuera, con lo cual esto me va a hacer que tenga la mano un poquito más tumbada. Cuando estamos haciendo arpegios a dos cuerdas nos puede servir cualquiera de estas posiciones y sencillamente es, como os digo, intentar que la articulación esté lo más recta posible. En el momento que creamos puente empezamos a crear tensión y nos puede complicar la vida, ¿vale? Y también cuando tenemos la mano pequeña, imaginaros que tuviera la mano un poquito o los dedos más pequeñitos, para llegar lejos normalmente lo que hacemos no es ponerlo de lado, no es este tipo de apertura siempre, sino que muchas de las aperturas que se hacen son más bien torciendo un poco la mano, con lo cual el dedo está cómodo llegando lejos, ¿vale? Con lo cual este sería un tipo de apertura en vez de esta, que también, por supuesto, abarcamos bastante. Torcer la mano así nos implica... Fijaos. Esto está aquí recto, ¿vale? Pero aquí también estoy cómodo, ¿ok? Entonces depende de lo que quiera. Tengo diferentes formas de hacerlo, ¿ok? Espero que os haya servido y nada, un abrazo.